Yo precibo a los compañeros en este momento de Cristo Rey, que es a través de la educación nacional. Mis felicitaciones a los jóvenes de la República, y les felicito a todos ustedes un fuerte aplauso. Mis felicitaciones a los jóvenes de la educación nacional, y les felicito y agradezco al director actual, Padre Winder, que está con nosotros, y agradecer a todos los trabajadores, servidores, que sostienen esta radio y esta televisión. Y también mis agradecimientos a todos los que colaboran para estos medios, para que sigan llevando la palabra de Dios a todos los rincones y a todo el mundo. Que sigan adelante, llevando siempre este reino de Dios por todo el mundo. Mis saludos a los catequistas y a las religiosas que han preparado a estos jóvenes para la confirma. Mis saludos a sus papás, a sus padrinos. Nosotros estamos confirmando no solamente a ellos, llenándolos del Espíritu Santo, sino que además de ellos, toda la catedral, es decir, todas las familias, todos los miembros de esta comunidad parroquial, quedamos llenos del Espíritu del Señor. Señor, celebramos la solemnidad de Cristo Rey, con la cual terminamos el año de la Iglesia. Y le damos gracias al Señor, porque durante este año de la Iglesia, hemos tenido muchas celebraciones dedicadas a Jesucristo, dedicadas a la Virgen, dedicadas a los santos y a las santas. Es decir, ha sido un año lleno de mucha gracia, de mucha bendición, de mucho amor de parte de Dios para con nosotros. Y nos disponemos a iniciar ya el próximo domingo un nuevo año de la Iglesia, con el tiempo del Adviento. Y hoy, la fiesta de Cristo Rey, que estamos celebrando, se nos presenta a Cristo en la cruz. Es diferente al Rey del Mundo, a los Reyes del Mundo. Normalmente nosotros, cuando hablamos de un Rey de este mundo, ese Rey tiene todos los poderes. Tiene poder económico, poder político, poder militar, todos los poderes. Pero Jesucristo se presenta en la cruz, y dice que las autoridades se burlaban de Él. Le hacían muecas, diciendo, miren, el Rey está colgado de la cruz, está agonizando. a ver, se burlan de Él las autoridades, sé que se salve, si es Rey, si es el Mesías, si es el Elegido. También los soldados se burlaban, de ese Rey, es que no es para menos. Acercándose a Él, le ofrecían vinagre, y le decían, si tú eres Rey, sálvate a ti mismo. No es para menos, ver un Rey colgado de la cruz, a punto de morir, es para reírse, como lo hacen ellos, para burlarse, o para quedar impotente. El que nos iba a salvar, está colgado de la cruz, crucificado, y muriendo. Y también, uno de los malhechores, que estaba a su lado, también lo insultaba. Le decía, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo. Pero el otro, le reclamaba, el que llamamos buen ladrón, y le dice, Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Este sí comprendió, qué clase de Rey era Jesús. En realidad, estaba crucificado, estaba agonizando, pero a ese que está en la cruz, crucificado y agonizando, a ese Rey, este buen ladrón, le pide ayuda. Y la respuesta de Jesús es increíble. Ese Rey, Jesús en la cruz, es el único que nos puede ayudar. porque es un reino, el de Jesús, no de este mundo, no de poder, no de poder humano, sino que es un reino de de la vida, que da vida, reino de la verdad, de la justicia, del amor, de la paz. que es el reino de los cielos. Y Jesús le respondió, yo te aseguro que hoy, estarás conmigo en el paraíso. Ese es el Salvador, el único que le puede dar salvación. Y ese es el Rey. Y hoy, Jesús, invita a todos nosotros, especialmente a los que se confirman, a sus familiares y amigos, que recibamos este reino, porque con el bautismo, con la confirmación, con la misa, Dios nos hace partícipes de su reino, y este reino de Dios, lo tenemos dentro de nosotros. No hay que buscarlo fuera, sino dentro de nosotros. Es decir, la verdad de Dios, está dentro de nosotros. La libertad, está dentro de nosotros. La justicia, está dentro de nosotros. El amor, está dentro de nosotros. La paz, está dentro de nosotros. El reino de Dios, ya está dentro de nosotros. Tenemos que cultivarlo, y desarrollar ese reino de Dios. Y para eso, nos confirmamos. La confirmación, es para que el Espíritu Santo, haga crecer, este reino de Dios, en nosotros. Es incomprendido Jesús, y por eso lo matan. La muerte de Jesús, es prácticamente, por un decreto político. Porque el imperio romano, que eran los poderosos, de ese tiempo, al oír a Jesús, hablar de la vida, se preocupan. No porque Jesús, va a tomar el poder humano, no porque Jesús, va a hacer otro imperio, sino porque, Jesús les hace ver, que ese reino, que ese imperio, no les sirve de nada. porque el reino de Jesús, es la vida, y el imperio, los romanos, tienen su poder, basado en la muerte. Al que no estaba de acuerdo, con ellos, o no pensaba como ellos, lo mataban, o lo encarcelaban. Y Jesús, el reino de Dios dice, Jesús dice con su reino, mi reino es vida. No, es basado en la vida, fundamentado en la vida, en el respeto de la vida, no en la muerte. Mi reino es verdad, y el imperio romano, estaba basado, fundamentado, su reinado, su imperio, su poder, en la mentira. Mi reino dice Jesús, es justicia, y el reino, del imperio romano, estaba basado, en la injusticia. Mi reino dice Jesús, es amor, y el reino, de los poderosos, estaba basado, en el odio. Mi reino es paz, dice Jesús, y el reino del imperio, era guerra. Por lo tanto, hay que matar a Jesús. Lo matan por política, lo malentienden, lo malinterpretan. Pero en realidad, este reino de Jesús, es eso. Donde debe reinar, la verdad, la vida, la justicia, y aquellos, que no fundamentan, sus vidas, o sus poderes, en la vida, en la justicia, en la verdad, en el amor, en la paz, sin duda, malinterpretan, la misión de Jesús, y se incomodan, con la misión de Jesús. Nosotros, tenemos que seguir, construyendo, este reino de Dios, y cada bautizado, cada confirmado, tiene que construir, este reino, de Dios, reino de la vida, defender la vida, reino de la verdad, defender la verdad, reino de la justicia, defender la justicia, reino del amor, al amor verdadero, reino de la paz. Así que, es un compromiso, el recibir, la confirmación, el compromiso, de que llevamos, dentro del reino de Dios, y que estamos llamados, a construir, a seguir construyendo, a seguir desarrollando, este reino de Dios, en este mundo. Que el reino de Dios, que el reinado de Dios, llene nuestras vidas, hoy con la confirmación. vamos a decirle al Señor, Señor, saca de mi vida, de mi corazón, de mi familia, de mi comunidad, todo lo que no sea, reino de Dios, todo lo que sea, odio, lo que sea mentira, lo que sea violencia, lo que sea odio, que es el reino de las tinieblas, y que entre en mi vida hoy, tu reino, tu amor, tu santidad, tu gracia, tu vida, tu justicia, tu paz. Cierren sus ojitos, los que se van a confirmar, y díganle Señor, regálame tu Espíritu Santo, para que yo puedas, construir tu reino, en mi vida, para que yo pueda ser colaborador, de tu reino, en este mundo, y para que pueda vivir, eternamente en tu reino, que pueda vivir, eternamente, en la verdad, que Dios, en la luz, que Dios, en la paz, que Dios, en el amor, que Dios, que ese reino de Dios, lo construyamos, cada uno de nosotros, y ahora, vamos a renunciar, a todo aquello, que no es del reino de Dios, y vamos a pedirle al Señor, que si creemos, y que si nos comprometemos, a trabajar por su reino, en esta tierra, nos ponemos de pie.